¿Qué es el plan estratégico de la Cruz Roja? Y somos uno de los ocho puntos del país con más llegada de refugiados a San Rafael. Así que bueno, se va a trabajar específicamente en cuatro alineamientos, que es el restablecimiento del contacto entre familiares, en salud, en alojamiento y bueno, asesoramiento, abogacía, asesoramiento para que ellos puedan realizar sus trámites, ayudarlos e indicarles más o menos por dónde tienen que ir. Y bueno, se va a empezar a trabajar yo creo que pronto en eso, con una oficina acá en la sede. En promoción de la salud y desarrollo comunitario, el área de Cruz Roja, lo que hacemos es llevar a cabo distintos proyectos y programas que hacen justamente promoción de la salud para prevención de enfermedades. No hacemos atención de patologías, pero repito, promocionamos la salud a través de material gráfico, campañas, con actividades interinstitucionales también. Tenemos programas, por ejemplo, el de vida saludable, que apunta a disminuir enfermedades no transmisibles, que son las enfermedades que a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud está luchando para erradicar, como sobrepeso, diabetes, cáncer e hipertensión. Tenemos también otros programas que tienen que ver con la prevención y el consumo de sustancias psicoactivas, programas que tienen que ver con higiene, saneamiento, saneamiento personal y ambiental. Tenemos varias cosas y ahora también estamos incorporando envejecimiento saludable para los adultos mayores. Y lo que queremos hacer a futuro es seguir con esto, promocionando y concientizando a la sociedad. En primer lugar, nos pueden encontrar todos los días acá en la filial, en Godecruz 270, sobre todo en las mañanas. Estamos a disposición de la comunidad para cualquier duda que quieran resolver. Ahora, por ejemplo, también estamos tomando índice de masa corporal, concientizando en la buena alimentación y en cualquier actividad social, ahí vamos a estar promocionando la salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!